Bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Vamos hoy a dar la versión corregida del ejercicio 4 del examen de álgebra lineal 1 del grado de matemáticas de febrero de 2020, segunda semana. Gracias a un suscriptor que detectó un error en la resolución, voy a ponerlo de nuevo y dar la solución correcta. Comienzo. El ejercicio 4 decía así. Se da f una aplicación lineal de k sub 3x en k sub 3x definida de esta forma. f de p de x es igual a p de x menos x por p prima de x. Bien, primero, antes que nada, k sub 3x se supone que es el espacio vectorial sobre k de los polinomios en una indeterminada x con coeficientes en k y grado menor o igual que 3. ¿Vale? Eso es lo que estamos suponiendo aquí. También se supone, no solamente conocida esta estructura y sus propiedades, sino también la de los polinomios en una indeterminada con coeficientes en x. Polinomios en x con coeficientes en k. Bien, pues aquí tenemos un espacio vectorial, pero esto sería un anillo unitario conmutativo con las operaciones con polinomios que conocemos, suma y producto. Mientras que aquí estamos hablando de la suma de polinomios y el producto por escalares de k. También cabe señalar que k, generalmente, pues vamos a suponer que es el conjunto de los reales o el de los complejos. Más que nada, para dar el sentido un poco a esta expresión. Bueno, pues aquí se trata de que estamos trabajando con polinomios que son elementos de un espacio vectorial, por tanto son, al fin y al cabo, vectores. Y la imagen de un polinomio es ese polinomio menos el polinomio x por la derivada del polinomio que habíamos tomado por original, p. ¿Vale? Esto es lineal, no es muy difícil comprobarlo, no lo voy a hacer aquí, pero es bastante sencillo. Os lo dejo como ejercicio. Vale, lo primero que me pide, una vez tenido en cuenta todos estos detalles, este contexto, es la matriz de esa aplicación lineal en la base dada de esta forma. 1, 1 más x, 1 más x cuadrado y 1 más x cubo. Bueno, cabe señalar que este espacio vectorial es de dimensión 4, ¿vale? Una base, que podríamos llamar canónica, de este espacio, pues sería 1, x, x cuadrado, x cubo, que como veis está formada por cuatro elementos. Vale, para obtener la matriz en esta base, pues al fin y al cabo, lo que hago es lo siguiente. Tengo en cuenta que a cada uno de estos espacios vectoriales, cuando definimos una base b, que va a ser la misma al principio y al final, es decir, va a ser un endomorfismo, pues cuando defino una base, eso me permite obtener una aplicación lineal, que resulta ser un isomorfismo entre este espacio vectorial y v sub 4k. ¿Qué es v sub 4k? Bueno, pues v sub 4k es el espacio vectorial de los vectores columna con cuatro filas, es decir, 4 por 1, cuatro filas por una columna, con valores en k, o con entradas en k, son este tipo de matrices, con las operaciones usuales, la suma y el producto por escalares de k. Bien, pues este esquema es conmutativo y me permite hacer lo siguiente, trasladar las operaciones que estoy haciendo aquí con los vectores de k sub 3x a operaciones con vectores de v sub 4x a través de una matriz, que es la matriz de la base B de la aplicación lineal, que se obtiene de la siguiente manera. Lo que hago es, a cada uno de estos vectores, de esta base en concreto, poner las coordenadas de su imagen a través de f, es decir, tengo que hacer f de 1 sus coordenadas en la base B, f de 2 sus coordenadas en la base B, y así sucesivamente, ¿vale? Es decir, tengo que hacer esto, y lo tengo que poner en columna, cada una de estas coordenadas. Y eso es lo que voy a hacer aquí, a continuación. Hemos visto que la aplicación lineal lo que hace es poner el mismo polinomio y restarle x por la derivada del polinomio. Entonces, la imagen del polinomio 1 será 1 menos x por la derivada de 1, pero la derivada de 1 sabemos que es 0, por lo tanto será 1 menos x por 0, es decir, 1. Ahora, la imagen de 1 más x será 1 más x menos x por la derivada de 1 más x, pero la derivada de 1 más x es 1, ¿verdad? por lo tanto será 1 más x menos x, es decir, 1 de nuevo. Luego, la de 1 más x cuadrado, 1 más x cuadrado menos x por la derivada de 1 más x cuadrado. La derivada de 1 más x cuadrado es 2x, ¿vale? Así que sería 1 más x cuadrado menos 2x cuadrado, ¿vale? Al multiplicar esta x por este 2x. Es decir, 1 menos x cuadrado. Y el último, la imagen de 1 más x cubo, pues 1 más x cubo menos x por la derivada de 1 más x cubo. ¿Vale? Que la derivada de 1 más x cubo es 3x cuadrado, por lo tanto será 1 más x cubo menos 3x cubo. 1 menos 2x cubo. Bien, pues ahora la matriz en cuestión la podemos sacar fácilmente fijándonos en lo siguiente. Vamos a ver. ¿Cuáles son las coordenadas de este vector en esta base? Fácil, 1, 0, 0, 0 en columna, ¿vale? Puesto que ¿cómo puedo sacar este vector usando esto? Pues 1 por este más 0 por este más 0 por este más 0 por este. análogamente aquí, para el otro. Pero 1 más x cuadrado involucra algo más de trabajo. Vale, voy a multiplicar este por menos 1 y este por 2. Es decir, 2, 0, menos 1, 0. Es fácil en este caso porque si multiplico este por 2 dará 2, si multiplico este por menos 1, este dará menos 1. O sea, si quieres 2 menos 1, 1, ya tengo el 1 de aquí y luego el menos 1 con este será menos x cuadrado. Bien, análogamente, si quiero sacar 1 menos 2x cubo, pues este lo multiplico por menos 2. Pero claro, aquí tengo que multiplicar este por 3 para que al sumar, ¿vale? me dé precisamente lo que quiero. Bien, pues esta es la matriz. Ahora, con la matriz y con un pequeño resultado teórico vamos a resolver el apartado B. El apartado B dice averiguar si es inyectiva, sobreyectiva o bijectiva. Vamos a ver. Sabemos que la dimensión del núcleo de cualquier aplicación lineal entre espacios vectoriales de dimensión finita más la dimensión de la imagen obviamente estos son subespacios vectoriales es igual a la dimensión del espacio inicial, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una aplicación f de v en v' pues esto sería así. Por supuesto, ambas sobre el mismo cuerpo K espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo K v y v' y de dimensión finita las dos. Muy bien. Pues aquí, en este caso como veis la dimensión del espacio inicial es 4 y la del final también porque son el mismo. La dimensión del núcleo y la dimensión de la imagen ¿cómo las podemos averiguar? Fácilmente. Mira, fijaos. La dimensión de la imagen es el rango de la matriz en una cualquiera de las bases. Vamos a ver el rango de esta matriz que es la que tenemos disponible. Pues como veis es 3. 1, 2, 3. Ya que estas dos filas o si preferís ya veis que aquí aparece un 0 si lo suprimís nos queda 1, 2 y 3 filas que son linealmente independientes por la posición de los 0. O bien veis que estas dos columnas son iguales si las quitáis una de ellas os queda este que también sería linealmente independiente estos tres por la posición de los 0. Es decir, que esto es 3. Por lo tanto tengo que darle el valor de 1 a la dimensión del núcleo. Eso de entrada me dice que inyectiva no es porque tendría que ser sí o sí la dimensión del núcleo igual a 0. Es decir, ser solamente el vector nulo. Sobreyectiva tampoco porque la dimensión de la imagen tendría que ser igual a la dimensión del espacio final. Es decir, 4. Además, en el caso de los ondomorfismos están muy relacionados porque cuando es inyectiva automáticamente es sobreyectiva y viceversa. ¿Vale? Fácilmente porque si esto da 4 esto tendría que dar 0 y si esto da 0 esto tendría que dar 4. ¿Bien? En resumen la respuesta es no. No es ni inyectiva ni sobreyectiva ni obviamente biyectiva porque para ser biyectiva tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. ¿Vale? Ahora seguimos con el apartado C que es donde cometí el error. Ver si el polinomio p de x x más x cuadrado más x cubo el subespacio generado por él está contenido en la imagen. Bueno, esto ya no lo puedo asegurar porque he dado cuenta que la imagen tenía dimensión 3 entonces no es todo el espacio final el espacio del polinomio de grado a lo sumo 3 con coeficientes en k y una indeterminada x. Podría estar aquí fuera, ¿no? Para ello simplemente me baso en si este vector depende o no linealmente de los vectores que he sacado que generan la imagen. Obviamente los vectores que generan la imagen son las imágenes de los vectores que generan el espacio inicial que son justamente los que he puesto ahí. Esos vectores ya los hemos visto y son precisamente pues 1 1 menos x cuadrado y 1 menos 2 x cubo si hacéis la combinación de los vectores de la base os va a dar eso. Bien, pues esto el subespacio generado por esto es la imagen. Bien, es fácil ver que este polinomio x más x cuadrado más x cubo no pertenece a la imagen. ¿Por qué? Vamos a ver las combinaciones lineales que se puedan hacer con estos polinomios 1 1 menos x cuadrado 1 menos 2 x cubo no tendrán nunca la potencia x x elevado a 1 ¿lo veis? por mucho que queramos multiplicar un escalar lambda por 1 o otro escalar por 1 menos x cuadrado y otro por ejemplo delta por 1 menos 2 x cubo todas estas combinaciones hay que recordar que lambda en mod delta pues son los reales o complejos ¿vale? son elementos de k pues como digo no podremos conseguir la potencia x el cuadrado y el cubo sí pero la potencia x no aunque lo planteemos nos podría dar un cierto sistema pero en ese sistema no íbamos a encontrar nunca la igualdad para conseguir que apareciera x elevado a 1 por tanto como este polinomio no pertenece a la imagen la envoltura lineal el subespacio generado por él no está incluido en la imagen de f este era el error que cometí antes dije que sí que estaba incluido porque resolvía el sistema y me daba unas soluciones pero que no tenían nada que ver con el planteamiento que he puesto aquí y eso gracias a un suscriptor lo pude ver y tenía toda la razón evidentemente muy bien con esto termino y 1 2 2 2 2 2 3